Hola, soy Aldo. ¿Cuándo aparecieron las profesiones? ¿O cuándo se empezó a considerar una ocupación como profesión? Puede que tengas la idea de cuando aparecieron las primeras universidades o las academias, o que simplemente alguien dijo, esta es una profesión porque lo digo yo. Asunto arreglado, pero no. El significado de profesión, su aparición y su evolución es más complejo de lo que tal vez puedas estar pensando. Hemos visto en el episodio anterior que en la antigüedad existían actividades especializadas que podrían ser consideradas como profesiones, como la ingeniería, pero el término en sí no se utilizó sino hasta mucho después, en el siglo XVI, cuando el término profesión se utilizó por primera vez para denotar las ocupaciones especiales de la medicina, el derecho, la teología y a veces el ejército.